Invitaron desde el gris de mi ventana a la bolsa de huesos que sobre el borde de la cama había yo sentado a sentenciarse, ¿para qué? Tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. Tuve que aclarar el trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Encimismado como estaba en darle a los retornos, tuvieron que tocarme a mano helada los ojos para que alzara el desespero y obligado a mirarlos fijamente entre sus pálidos dedos. Los míos, concedieran una pieza. ¿Qué se pierde con intentar una vez más? Me dijo. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Tuve que arrastrarme como verso de canción entre las cositas que dejaste. Tuve que esconderte las heridas. Tuve que esconderte las heridas. Las heridas enormes me acunaban en un vals. Tan otro el modo de desarme lo dolido. Para luego llevarnos confiando entre la bruma que... Tuve que... Tuve que barrer las hojas secas del árbol que plantaje en mi jardín. Tuve que acusar. Tuve que arrastrarme como verso de canción. Entre las cositas que dejaste. Tuve que esconderte las heridas Pa' poder decirte que tuve Yo que andaba embriagado en callejones donde reina La nocturna cabellera de la melancolía Entreví hacia el fondo gris claro de esa mirada triste Y sin embargo tan llenita de vida Quien diría anduvimos de la mano sin apuro Hasta que un día de tanto danzarle a la bruma Amaneció sonriente y me dijo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video